¡Primera! ¡Vuelta, hijo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis! ¡Ay, te puedo bajar! ¡Agaras, hijo! ¡Agarate porque me quiera abajo! ¡Agarate! ¡Está te plato! ¡Está te plato! ¡Agarate, hijo! ¡Se va a bajar! ¡Se va a soplatar! ¡Agarate, chulo! ¡Agarate! ¡Estos aplauden! ¡Estos aplauden, señoras y señores! ¡A ver, ver, política! ¡O tiene el resultado! ¡Sinquira, jugada! ¡Echaris! ¡Echaris! ¡Sigue la jugada! ¡Aquí está esta campeón! ¡Aquí está el cariño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ha caído el primer cabezal! ¡Ha caído el segundo cabezal, señoras y señores! ¡Ha caído el tercero! ¡Hay que asegurar la jugada nada más! ¡Ha caído los cabezales, mi gente! ¡Ha caído los cabezales, mi gente hermosa! ¡Aquí está! ¡Se aplaudan! ¡Se quedó conduce, quien lo quiere dijeron! ¡Se va a recharrifa! ¡Se aplauden!